Esto es la primera vez que he llegado a clarificar. Años después de que Malcolm el de en medio terminara, se comenzó a regar un fuerte rumor en toda la internet y en medios masivos de comunicación la noticia de que supuestamente Frankie Muniz había padecido de una enfermedad que le causó la pérdida total de la memoria, por lo que el actor ya no recordaba haber grabado Malcolm el de en medio. Frankie menciona que esta es la primera vez que hablará y aclarará este tema. Frankie dice que es verdad que no tiene una buena memoria en términos generales, es decir, le cuesta recordar detalles de acontecimientos en específico. Menciona que ha tenido nueve contusiones a lo largo de su vida por distintas razones, desde que era un niño haciendo diferentes actividades, como deportes, etc. Menciona que hay muchas cosas que no recuerda con claridad, porque fueron demasiadas las cosas que vivió en aquellas épocas. Dice que es verdad que visitó varios médicos en aquella época porque es verdad que comenzó a tener ciertos problemas de salud. Él dice que tenía problemas de visión y entumecimiento en el cuerpo, pero ningún médico le supo decir que tenía exactamente, y aquí fue cuando las personas comenzaron a especular sobre su condición. También aborda el tema de la pérdida de la memoria, que solo con buscar su nombre en internet está repleto de información falsa. Dice que al final fue diagnosticado con migraña, una muy intensa que le causaba esos síntomas. Y también comienzan aquí a bromear sobre los rumores de que no recuerda haber estado en Malcom. Después habla sobre Tencent with the Stars, un reality show de baile en el que él participó. Menciona que fue aquí donde el rumor creció bastante. Una sección en el show en la que hablaban del año más memorable de los participantes, mencionaron que el año más memorable de Frankie fue el 2001, porque ganó varios premios. Y él dice en la sección que no recuerda mucho de ese año, pero no porque haya perdido la memoria, sino porque fue hace mucho tiempo y fueron bastantes cosas las que vivió en ese año. Él dice que su año más memorable es y será siempre el presente. Pero hace énfasis en que sí es verdad que no recuerda mucho de sus tiempos, pero no es porque no recuerde nada. Dice que él ha estado trabajando desde corta edad y simplemente han pasado tantas cosas que hay muchas que no recuerda, como cualquier otra persona. Frankie sí recuerda que grabó Malcom el de en medio, a que una prueba de cómo un rumor en internet puede causar tanta desinformación por años. Incluso yo me lo creí y este rumor lleva varios años rondando. No, no. 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 No. No, no. No. No, no. No, no. el de en medio. Le preguntan que si alguna vez fue algo de lo que se habló, y menciona que si es verdad que hubieron pláticas sobre ello hace unos cinco años, y que todo el elenco estaba dispuesto a regresar menos una persona, la cual omita el nombre, pero que ahora no sabe nada al respecto, que no se ha hablado de ello, pero que él le hubiera encantado. También le preguntan sobre Brian Cranston, y dice que siempre han tenido una buena relación, y que hasta la fecha Brian le contacta cada dos semanas para ver cómo está. Pues finalmente Frankie habló largo y tendido de este tema que lleva tanto tiempo en internet y aclarándolo. Por supuesto Malcolm, el de en medio, es una serie de las más exitosas de todos los tiempos, que a la fecha se sigue transmitiendo en la televisión, y ni hablar de las millones de reproducciones que tiene en YouTube. Creo que a todos nos hubiera gustado que la serie volviera, si no es con una nueva temporada, por lo menos una película. Pero por lo visto, al día de hoy, es muy poco probable que esto pase. Lo bueno es que Frankie estaría en la mejor disposición de hacerlo. Jane Kashmarek interpretó a Luis. Recientemente hizo equipo con Brian Cranston para darle un final alternativo a Breaking Bad, en el que todo fue una pesadilla de Hal. Después de que Malcolm terminó, Jane siguió actuando en shows de televisión y películas. ¡Ah! 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 El elenco de Malcolm, el de en medio, ha ido por caminos separados y no ha habido alguna intención real de que el show regrese, creo que es un show que va a quedar inmortalizado para el resto de la historia como uno de los mejores que se han hecho, tal vez un regreso hubiera sido posible pero algunos años después de que el show terminó, ya han pasado 21 años desde que el show vio la luz por lo que esto lo veo muy poco probable, regálame un like y suscríbete si quieres ver más videos como este, me ayudarías mucho, te ha hablado Cristian Alba y bye. ¡You han recibido más niños! ¡Oh, no! ¡No puedo matar alguien! No. ¡Estás rirando! Ok, ok. Go to sleep start base. ¡Suscríbete al canal!